Hola, mi nombre es Omar Beltrán, tengo 32 años. Bueno, parte de mi experiencia dentro de Pemex es que es una empresa que me ha puesto en un pedestal muy padre. Como muchos de ustedes, sufrí también bullying, pero también fui bullioso. Entonces, preferí unirme a la parte donde todos nosotros somos seres humanos. Mi carrera es desarrollo humano. Soy una persona 100% humanista, no importa si eres hombre, mujer, trans, lo que tú quieras ser, siempre va a haber alguien que esté detrás de ti para decirte si se puede. O sea, no estás solo. Sí hay lágrimas, pero esas lágrimas terminan siendo pisoteadas por uno mismo. ¿Por qué? Porque te vas marcando logros, te vas marcando metas. Entonces, a raíz de eso, te agarras de esa fuerza que te sale y dices, no tengo el apoyo de mi mamá, tal vez no tengo el apoyo de mi papá, tal vez no tenga el apoyo de mis hermanos. No es mi caso, pero no están solos. Recuerden que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y depende de uno, siempre, depende de uno sobresalir ante cualquier circunstancia. Si sientes que estás en el hoyo, siempre va a estar alguien para tenderte la mano. Y pues, ánimo. Dentro de Pemex, te puedo decir, les puedo decir que ahí encontré al amor de mi vida y soy la persona más feliz, la persona más dichosa y no me arrepiento de nada de lo que he vivido dentro de la empresa. Entonces, no están solos, chavos. Vayan siempre para adelante. Y ánimo, mucho ánimo, porque siempre habrá alguien que te tienda la mano. Ese es mi mejor consejo. O sea, no se dejen de caer, porque el que persevera alcanza. Suena muy trillado, pero es una gran verdad. Y la experiencia es la que nos marca. Siempre, 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 siempre. Y ahora podemos estar hablando y diciendo lo que, vaya, lo que podemos sentir. Te puedo decir que a mis 33 años, como varios de mis compañeros que ya han dado su testimonio, y como diría la canción, ya vendrán tiempos mejores. Siempre hay tiempos mejores y un pequeño problema no se compara a la grandiosa magnificencia que hay de bendiciones para todos nosotros. Échenle ganas. Ánimo.